Bueno, esto ya está grabando. Yo creo que sí. Vamos a ver un poquito el micro. Potencia ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chavalería? ¿Cuántas horas mías? Aquí de nuevo yo, 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 yo Fernández, tu podcaster y youtuber y bloguero, se puede decir también. Lo fui antaño. Rural. No voy a decir favorito porque sería demasiado atrevimiento por mi parte. Aquí estoy Manjaro. Leña que le doy. Aquí estoy Manjaro. Manjaro Nibia 20.2. Hace tiempo que vengo, hace tiempo que ya no siento nada al hacerlo contigo. Hace tiempo que vengo escuchando muy buenas opiniones de esta distro, ¿no? Bueno, de esta distro yo vengo usando Manjaro. Lo sé muchísimo. En mi viejo blog habrá 500 artículos sobre Manjaro cuando tenía solamente XFC. Pero sobre esta versión, en concreto con Genome, vengo escuchando muy buenas opiniones. Y la he instalado en mi Slimbo One, que tenía Linux Mint. Ya sabéis que mi Linux Mint hoy por hoy es mi distro de base. Y la tenía aquí, Linux Mint, en el Slimbo One, pero tenía unas problemillas ahí con Ya, con Studio Control. Y digo, bueno, estoy en una mejilla aburrida, está lloviendo, voy a probar Manjaro. Y he instalado Manjaro, como habéis visto ahí antes en el DS, en el mensaje, en el cuadro este de bienvenida. 20.2 Nibia Genome. Genome, XFC y Plasma. Y la otra, que no me acuerdo cómo se llama, ahora la veremos. Son los sabores oficiales, versiones oficiales. Decir unas cuantas cosas antes de comenzar con la revisión, opinión. Espero que sea rápida porque ya Genome todo lo conocemos, ¿no? Viene por defecto, bueno, esta es una instalación en el Slimbo One, con estas características. Vamos a verlo por aquí. Comprar. Yo tengo este concretamente. El i7-8565U, 16 GB de RAM, que está por aquí. Y este SSD. Este sería mi configuración de el Slimbo One, que está agotado, como veis por aquí, ¿no? Pero bueno, sí, debo decir, punto a favor de esta Manjaro. No acelera tanto los ventiladores, sí, cuando hay una tarea, por ejemplo, OBS grabando, etc. Sí, se acelera algo, pero no acelera tanto los ventiladores como si lo hace Linux Mint, por ejemplo, o Debian, por ejemplo. Que son otras dos que he tenido recientemente aquí en el Slimbo One. Cuando estás haciendo un uso normal y corriente de la distro, no salta el ventilador del pequeñito mini PC. Otra cosa. Viene por defecto en Wylan, una sesión con Wylan. Pero puedes, en el momento de loguearte o loguearte e iniciar sesión en el GDM, abajo a la derecha puedes cambiar a SOR. Yo he tenido que cambiar a SOR porque en Wylan no puedo grabar el escritorio con OBS. No permite, ya sabéis que Wylan no permite todavía grabar el escritorio. Estoy en una sesión de SOR. Otra cosa. Para evitar los glisseos, los parpadeos al mover las ventanas que hay con las gráficas Intel en ART y derivadas, he tenido que desinstalar el driver Intel y usar el que viene por defecto en el kernel, ¿no? Que trabaja con mesa perfectamente. Pues simplemente, Pamac, el invento de los chicos de Manjaro, añadir, quitar software. Aquí buscamos, vamos a poner uno más pequeñito que me vea yo el hocico. Este Pamac me encanta. A mí me encanta Pamac. Yo lo pongo un poquito como si fuera Sinasti, ¿no? El Sinasti de Arch o de Manjaro. Intel. Este viene por defecto. Este es un pequeño truco. Y para que no salgan las grabaciones, sale las grabaciones, no al momento de tubar el escritorio, pero sí salen las grabaciones. Para que no salgan esos glisseos, parpadeos al mover ventanas. Hay varios trucos. Uno que yo hice hace tiempo, que no me ha funcionado, que es usar la vieja aceleración UXA en el driver Intel, y otra simplemente desinstalar. Este viene por defecto, XF86 Video Intel, viene por defecto instalado. Simplemente le daríamos a eliminar que estaría aquí. Si tienes una gráfica Intel y vas a grabar escritorio con OBS, con simple screen recorder, si no, no tienes que desinstalar el driver Intel. Pero desinstalando el driver Intel y que el sistema UX, el que trae en el carnet por defecto, funciona. Ya no hay glisseos, parpadeos en las grabaciones de escritorio. Yo os la voy a mostrar tal cual. Solamente le he instalado OBS Studio, que viene en repositorios. Le he instalado GoodCview, el de este para la webcam. Que me está sorprendiendo, GoodCview, con la nueva webcam que tengo, con la Logitech Streamcam, que de manera automática se me pone aquí todo correcto, a 50 Hz, la Logitech Streamcam, y va muy bien. Lo que me falta es iluminación. Si yo tuviera una buena iluminación, se vería mucho mejor. Y no estuviera en esta cochinera, el congelador de atrás, se vería mucho mejor. Pero va muy bien esta webcam, os la recomiendo. Bueno, ¿qué más? Viene en Wildland, se cambia a Source, si queréis. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta es la versión oficial de ellos, Genome. Simplemente entres a su web. Rendirizar de fuentes, si lo veo en una mejilla, ¿veis por aquí? Los botoncicos. Está en una mejilla reguliche. Está reguliche. Pero simplemente, si queréis bajaros, eso se cambia la fuente. Antes de desinstalar el driver Intel también estaba así, ¿eh? Ojo, cuidado. Pues simplemente le damos aquí a Descarga. Y de las versiones oficiales, 20.2, o 20.2, perdón, 20.2. Tenemos XFC. Tenemos Plasma, que también tiene muy buena fama. Manjaro con Plasma. Y tenemos Genome, que es la que yo me he bajado. 20.2 Genome. Y también tenemos la Architect, que sería la cuarta oficial. Ok, pues ya está. Así de fácil y así de simple y de sencilla es bajarse manjaro. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo le he instalado OBS Studio. Le he instalado otra cosa que me ha sorprendido. Va con mucha suavidad. Es un equipo, aunque es un mini PC reducido, va con mucha suavidad. A mí la barrita esta no me gusta, se la vamos a quitar. Venga. Preferencias. Perfiles. ¿Dónde se... Este sin nombre, desplazamiento. Voy a quitar la barra de desplazamiento, que no me gusta. La terminal de Genome, como estamos viendo, acerca de... Terminal de Genome 338.1. Pero viene muy personalizada. ¿Veis que el tema se confunde con el borde de ventana? Se funde con el propio cuerpo del terminal y queda precioso. Queda totalmente precioso. No se nota la línea. La línea de la leche esta, de la borde de ventana. Contesto y además. Aquí han personalizado el prompt. ¿Veis? Manjaro, el kernel 5911. Compilación 3. Manjaro, 64 bits. 20.2. Nivea. 5.9. La rama 5.9 ya del kernel Linux. En esta 20.2 Manjaro. Vamos aquí. Neofit. Esto lo he instalado yo. He instalado Neofit. He instalado Incy. Y nada más. ¿Veis? Manjaro. 5.911.3. Bueno, la celda es ZSH. Por eso no es BAS. No es la normal. Por eso viene así personalizada. ¿Ok? Que yo estoy acostumbrado a BAS. ¿No? Y me gusta más. Pero bueno. Ya que viene ZSH. Pues ya está. Genome 3.38.1. El último está a la fecha estable, creo. Y bueno. Y el tema también me gusta. Es un retoque del tema ARC. Que tanta gente ha forqueado para de eso, ¿no? Pues para adaptarlo a sus diferentes distribuciones. El tema se llama Matcha. ¿Sí? Matcha. Como carmen machi. Pero más. Los iconos Papiru, Dar, Maya. Genome terminal. Mi procesador. El Intel 8565U. El de pequeño Slimbook One. La GPU. La gráfica Intel UHD 620. Y memoria. Tengo 16 GB. Evidentemente hay que descontar la que se lleva. La gráfica. El giga y medio que se lleva la gráfica. Ahora mismo tiene 2 GB. Con casi 2 GB a 300 MB. Pero ya tengo el Firefox. Tengo el OS grabando. Tengo muchas cosas. Además me sobran giga de RAM. La RAM está para usarla. Vuelvo a repetir. Personalización. Fondo de pantalla. No es que digamos que sea feo, feo, feo. Pero bueno. Tiene un pasar. Esto está bien. Acompaña el tema con el colorido de Genome. Muy bien. Viene activado esto. El expose este por defecto. Viene. ¿Qué más? Viene esto por aquí también. Viene pues el tema de apagar, cerrar sesión y todo eso viene aquí completo. Viene clic derecho activado en el escritorio. Cambiar el fondo. Configuración de pantalla. Configuración, etc. Y vamos a ver, vamos a ver qué podemos encontrar aquí en las aplicaciones que trae por defecto. Vienen ya, como veis aquí, vienen por carpetas. Aplicaciones metidas dentro de carpetas. Vamos a ver. Herramienta de sistema. Viene todo esto. Ves aquí. En distintas páginas. Es la primera vez que, en mi caso, en mi caso, es la primera vez que me encuentro con esto, ¿no? Porque yo soy tan flojo que ni yo mismo cuando tengo Genome, cuando he tenido Genome, que tengo Arch Genome en otro equipo, que hace ya semanas que no la enciendo, pero bueno, la tengo. Ni yo mismo he hecho esto con las carpetas. Así que Manjaro ya nos ha ahorrado y la configuración, digamos, por defecto ya viene bastante completita. Siento que no hay que cambiarle los iconos. Siento que no hay que cambiarle el tema GTK, el borde de ventana. Siento que eso viene perfecto. Bueno, entramos a la carpeta System Tools, herramienta de sistema. Y aquí tenemos la moto que va para arriba, que también le gusta mucho a Manjaro. Tenemos todo esto, ¿no? Y bueno, vamos a picar aquí en Manjaro, en las notificaciones. Configuración de notificaciones, como estáis viendo, ¿no? Venga, vamos nuevamente a las aplicaciones, ¿ok? Y nos vamos a la siguiente página, simplemente girando al scroll del ratón. Menú principal, pom-pom, sucesos al sistema, cafeíne, monitores del sistema, pom-pom, navegador, pom-pom, terminal, time-see para copiar seguridad. Gestor de configuración, LS, esto es para ver el hardware, supongo yo, Gparted. Gparted, no recuerdo si se lo he instalado yo, viene instalado por defecto. Me vais a perdonar, creo que se lo he instalado yo. Bueno, Manjaro, hello, hello, it's me, configuración, y Manjaro, logs, etcétera, control parental, y analizador de disco. Entramos aquí, en la propia configuración de Manjaro, que es el corazón de Manjaro, ¿ok? Y aquí tenemos, pues, bueno, la configuración regional, no sé si es un click o doble click, creo que serán dos click, ¿eh? Ok, vamos a ver, detallada y pam-pam-pam, nada, vámonos a todos los ajustes, paquetes de idioma, aquí tenemos varios paquetes disponibles para instalar, y los instalados faltan, vamos a instalar, vamos a decirle que instale paquetes, venga, sí, venga, contraseña, taca-taca, 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 ok, muy bien, venga, correcto. Y ahora nos vamos para el núcleo, al kernel, tenemos el 5913 instalado en ejecución, el 5DRC5 experimental, que eso no vamos a ponerlo, y tenemos también varios LTS, el 5480, el 5478, el RT, Realtime, el que yo os he enseñado en Sammod, que sería este apropiado para instalarlo, si nos dedicamos al audio, y somos músicas y todo esto, y bueno, veis de la rama 414, 419 LTS, varios más LTS de aquí, desde esta utilidad podemos instalar el kernel que nos sea necesario. Mi consejo, si te va bien en el kernel que viene, por defecto, en este caso 5911, no tocamos, dejamos como estamos, ok, venga. Configuración de hardware, aquí veis, la tarjeta de red, y para la gráfica, video Linux, video mode settings, y video esa, es decir, he quitado el Intel, y me he quedado con lo que viene por defecto en el kernel, pues para, porque el Intel produce parpadeos, glitches en la pantalla al grabar en el escritorio, al grabar el escritorio, ok, recordad que estoy en una sesión de Shor, no de Wayland, porque Wayland no lo permite todavía, o los programas estos no son compatibles con Wayland, para grabar escritorio, ok, este es el corazón gestor de dispositivo de configuración de Manjaro, corazón de Manjaro, la auténtica joya de la corona. Bueno, vamos a salir, venga, ahora que tenemos por aquí, en accesorios, tenemos todo esto, el transmisio y meteorología, conocer a mí, textos, el cubantum, y tenemos también retoques instalados por defecto, vamos a ver la segunda página, menú principal, tipografías, el firmware, esto tampoco lo he tenido nunca, nunca lo he usado, aquí vemos, aquí vemos que bueno, de mi tarjeta gráfica, de mi tarjeta gráfica Evo 4 de Audi, pues tenemos aquí el firmware, el del Samsung, el de SSD, el del sistema UEFI, ok, updateable, es decir que, no sé exactamente qué quiere decir, quiere decir que se puede actualizar desde aquí de Genome, no lo sé, yo nunca he actualizado desde Genome estas cositas, ok, seguimos, captura de pantalla, calculadora, extensiones, igual que en Ubuntu, pues trae por defecto, vamos a ver las extensiones que trae por defecto, activadas y las que no, pues trae muchas, muchas extensiones, como veis por aquí, muchas, activada por defecto viene el Dasto2, que veis que vienen los iconos a una, a una, a un tamaño más o menos, ¿no?, para aprovechar la pantalla, y todo lo demás viene desactivado, todo esto, viene activado el K-status notificar, es decir, para que no salgan aquí arriba los, los, los iconos de las aplicaciones que están corriendo a segundo plano, que no son compatibles, con los nuevos estándares de Genome, no solo aquí, perfecto, es la que usa Ubuntu, la K-status notifier, app indicator, app indicator support, ok, y otra que viene activada por defecto es la PAMAC UDATE indicator, el indicador de actualizaciones de PAMAC, de su añadir guitar software, y la POP CELL, yo no he probado nunca esto, voy a dejarlo como está, supongo yo que será esto, ¿no?, el TILLING, esta especie de TILLING que tiene POP OS, que está por aquí, que, aquí veis, no sé, la verdad, nunca la he usado en mi vida, pero aquí está, supongo yo para el tema del TILLING este de POP, yo me voy a tocar porque no entiendo, y mi uso del sistema simplemente, abro una ventana, cierro la ventana, abro una ventana, cierro la ventana, y ya está, no me pidas, no me pidas otra cosa, viene activado también por defecto el USER TEMES, para poder usar temas distintos, diferentes, temas CELL, ¿no?, lo demás, el chorrón, porrón, porrón, pon, 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 vienen desactivadas, pero están, están simplemente para activarlas con el botoncito, ok, pues venga, vamos a dejarlo por ahí, y, ¿qué más tenemos por aquí?, en OFI, a mí no me ha preguntado en el instalador si querían a su ofimática, creo recordar que no, tenemos calendario, contactos, only OFI, no la conozco, y el visor de documentos, yo no suelo usar a su ofimáticas, yo con el GEDIT, con el editor de texto de Genome, me deso, aplicaciones web, no tengo ni idea de lo que será, no tengo ni idea, la verdad, no tengo ni idea, esto supongo yo que es para el tema este de hacer aplicaciones web, pero bueno, yo no creo que lo use en mi vida, Julio, Geary, Video, Cheese, Lollipop, hombre, lo del reproductor, Toon, para el tema ese de las imágenes, la Jaws, Guthy View, que la he instalado yo, Geary, o Geani, perdón, Geani, el editor de texto, lo he instalado yo, añadir y quitar software, la otra joya de la corona, de la gente de Manjaro, el invento de ellos, bueno, pues añadir y quitar software, tenéis aquí por categoría, conocer a mía, grupos, repositorios, foto y vídeo, música, productividad, comunicación y noticias, educación, juegos, utilidades y desarrollo, si hay una cosa, el de este, como se llame, el navegador Firefox, está en inglés, como estáis viendo, porque no, si yo he hecho la instalación en español, porque no me ha puesto el idioma en español, pues simplemente ponemos aquí Firefox, ok, y tenemos la versión 83.02 y ahora tendríamos que buscar el idioma, el idioma para el idioma español, pero no sé el paquete exacto, como se llama, pues vamos a buscarlo así, developer i18, perdón, es donde está el s, 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 d, e, 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 es español, aquí está, Spanish, pues bueno, le damos a instalar y ya aquí abajo aplicar y aceptar, un fallo por parte del instalador, ok, venga, que habiendo elegido en calamares, que es el instalador de manjaros, ya está por aquí, ¿no? Ahora simplemente yo cierro esto, el Firefox, y lo vuelvo a abrir, ya tendría que estar en español, pues no, simplemente habría que ponerlo aquí en las preferencias, no, venga, ¿languaje? ¿dónde está el tema de los lenguajes? Aquí está, buscamos más, ¿dónde se añade? Otro, Spanish, España, Spanish, Spain, ok, agregar, venga, español, ok, ahora ya está en español, ¿veis? Ok, perfectamente, perfectísimamente está en español, el renderizado de fuentes sigue siendo horrible, hay que hacer algo con esto pronto, pero bueno, ¿qué más, qué más tenemos por aquí? La moto que sube para arriba otra vez, dale, 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 y ya está, es decir, tenemos carpetas, herramientas de sistema, accesorios y oficina con cosas dentro, y luego tenemos a granel las demás herramientas sueltas, ¿no? Tenemos aquí el tema de conos, que yo creo que es pasable, bastante pasable, ¿no? Pues si queremos las carpetas un poquito más grandes, digamos aquí, ¿no? ¿Dónde se pica? El que se pica, a housecome, lo ponemos a un 67%, inclusive a un 100% si queremos, y bueno, pues yo creo que el tema está bastante bien, el tema GTK, el tema de conos está bastante bien, no habría que cambiarlo, a mí me gusta. ¿Qué más, qué más, qué más? Tenemos aquí añadir, quitar software, como hemos visto antes, aquí podemos encontrar prácticamente todo, no sé si tenemos el de Genome, no me he fijado, software, el de Genome, software token, no tengo ni idea de lo que es, yo no veo aquí el de Genome, ¿no? ¿Tu sistema está actualizado? Estamos actualizados. ¿Qué más podemos ver por aquí? Vamos a ver antes otra cosita, a ver si viene activado AUR por defecto, si no, instalaríamos Jai por nuestra cuenta, que eso ya sabemos todo el mundo hacerlo, y ya pues, a ver si ya me acuerdo de mi contraseña, madre mía. Taca, 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 venga. Vamos a ver si viene Jai, avanzado, repositorios, AUR. AUR no viene, simplemente le daríamos aquí el botoncito y permitir a PAMAC que busque en AUR. Así que ya sabéis las preferencias de PAMAC, de añadir que está software, si queréis instalar software de AUR, aquí simplemente yo no lo voy a activar ahora mismo, pero era para mostrarles, mostraros si venía el soporte para AUR, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver las preferencias de Genome, configuración. Tenemos por aquí las preferencias de Genome, propiamente dichas, tenemos aquí en el apartado audio, que no sé por qué me toma como entrada la webcam si yo tengo en OBS puesto la Evo 4, como está aquí en salida, pero bueno. Tenemos aquí red, tenemos aquí Bluetooth, fondo, tenemos fondos donde elegir, veis, muchos, muchos, muchos. Notificaciones, buscar, aplicaciones, pa, 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 atrás, privacidad. Esto en el, cuando tú instalas manjaro con calamares, al final hay como una especie de tour, de visita turística, que te dice que harás esto, que harás lo otro, usuario, contraseña, tal y cual. Te pregunta sobre los servicios de ubicación. Yo le dije que na, nadie de la China, que no los quería y que los apagara, ¿ok? Pues ya está. Aquí ya pues para darle permisos a todo el tema de micrófono, cámara, etcétera, ¿no? Cuentas en línea, no, ninguna de estas voy a desarrollar. Compartir, sonido, como hemos visto antes, energía, cuando se derramía, vamos a ponerla aquí en 15 minutos. Pantallas, el escalado 100 a 200 por ciento, el ratón y touch pass, combinación de teclas, impresora, no tengo impresora desde el año 2006, soportes extraíbles, color, no hay color, mi monitor, región e idioma, español, España, España, español, español, España, accesibilidad, usuarios, aquí estoy yo. Vamos a poner nuestro otro icono, el tomate, que está mejor que lo que no tenía antes nada. Aplicaciones predeterminadas, correo Geary, calendario, editor de textos, música Dolly Pot, vídeos, fotos, Getum. Aquí yo pondría el editor de imágenes, el visor de imágenes de Genome, pero bueno, supongo no está instalado porque no me sale la opción de ponerlo, eso simplemente se instala y ya está. Y en música yo pondría el de vídeo, pero tampoco me deja elegirlo. Fecha y hora y acerca de. Aquí tenéis mi máquina, Manjaro, Genome 338, sistema de ventanas X11, sor, pero inicia por defecto en Weiland. Si no tenéis inconveniente, lo dejáis en Weiland y si queréis grabar pantalla como yo, pues se cambia a X11, sor y ya está. Y ya está, esta sería simplemente Manjaro, ¿cómo se llama? Manjaro 20.2 Nivea, Manjaro Genome, sabor oficial, va bien, va fina, va suave, va estable. Viene con un Genome preparadito, que no tenga que hacerle muchas cositas, simplemente quitar lo que no quieras y poner lo que quieras y lo que no venga. Y por lo demás, pues no sé, es una forma de estar en el mundo AR sin estar viviendo al límite constantemente como si ya está viviendo en AR, ¿no? Que tampoco, eso es prácticamente un mito, AR no es tanto ya como, no sé, quiere decir que AR es también una distribución estable a pesar de ser una rolling. Y por lo demás, otra cosa que me ha llamado la atención, la configuración de la terminal, que me encanta, la que más me gusta, el mimetizado de la terminal, la que más me gusta, es que cuando vas a instalar una cosa, pues te pone así sombreado lo que he instalado anteriormente, por ejemplo, sudo, veis aquí la última orden, rm, aquí yo estuve bicheando en el tema de la configuración de Intel para los parpadeos, bueno, sudo pacman, te lo va mostrando como un sombreado, no activado la última orden que ha puesto en terminado. Vamos a, por ejemplo, instalar lo último que he instalado, como veis por aquí, sale Geani, ¿ok? Vamos a instalar Simple Screen Recorder, Simple Screen Recorder, y que vamos a ver, le damos aquí, taca, taca, da, 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 y ya está. He puesto pacman, es que antes, otras veces me equivoco, pongo sudo apt. Y nada más, y así estaría, así estaría nuestra manjaro, bonita, reluciente. Me queda con la duda si viene Geani, que es el que yo uso en mi, en mi Anarchy. Vamos a poner Pamac, aquí, además lo vamos a agregar aquí al DAS para que añadir a favoritos. Vamos a buscar si viene Geani en repositorios, venga. Geani, viene. Pues vamos a instalarlo, ya que estamos aquí. Aplicar, yo uso Geani mayormente. Para mí es el mejor helper para Ur, ¿no? Y yo lo uso desde la terminal, no desde aquí. Entonces vamos a, están en repositorios oficiales, ¿ok? Le damos a aplicar. Y ya tenemos preparado, perdón, listo, Geani para instalar cosas de Ur desde la terminal, si queremos. Pues nada más. Esta sería manjaro 20.2 Nibia. Y así es como viene. Así es como viene, así es como se la hemos enseñado. Dale a like si te ha gustado, suscríbete al canal, activa la campanita para que te avise el nuevo vídeo. Manda este vídeo por todo el mundo entero. Y bueno, y por aquí seguimos para, para luchando, no por el tema de este linucero en internet, en YouTube. Venga, nos vemos. Chao. Chao. Chao.